Hola gente del YouTube, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo The Transformer Cybertron Glass Legends Hotshot, y sí Esta vendría a ser otra video review Y ustedes se preguntarán, pero si ya Hiciste una review de esta figura, y yo les Diré, sí, es cierto Ya hice una review de esta figura Pero en un formato más técnico En este caso vendría a ser Un formato un poquito más Eh, sin Tanta edición, simplemente Yo comentando la figura, y pues Bueno, la idea es que haya Eh, tres tipos De reviews, que vendrían A ser las reviews que son más Técnicas, y estarán Las reviews que serán Eh, con poca edición Como estas, y las reviews Que serán en silencio Que vendrían a ser las reviews que tienen Simplemente, eh, música Sin ningún tipo de comentario Eh, y esas Van a ser las reviews que estaré Haciendo, pero bueno El punto es que aquí tenemos A Hotshot En su época de Transformers Cybertron, y pues A pesar de que esta figura se ve Muy bien y todo, eh, este Diseño jamás se vio, bueno Este deco, mejor dicho, jamás Se llegó a ver en la serie, este deco Es un homenaje a Hot Rod Principalmente, y Y yo pensé que si Que si aparecía en la serie con este deco Porque algo que pasaba mucho en la trilogía De Unicron es que Eh, los personajes, el power off El power up que tenían Eh, vendrían a ser simplemente pues Repintaban el diseño y listo Ya es más fuerte O algo por el estilo Entonces, esa era la forma En la que hacían las cosas Y yo pensé que esto si lo veíamos En la serie, pero resulta Que no, pasamos de este modelo De vehículo al Hot Shot Eh, Cybertron Defense Y pues, bueno Esto quedó en el limbo Como simplemente una curiosidad Que anda por ahí en la franquicia Y pues bueno Esta figura junto con mi Starscream Legends Eh, son las primeras Figuras de mi colección Aquí una comparativa de tamaños Con estas dos figuras inició mi colección Y ya que estamos, pues aquí está Eh, la figurita de Lego Porque no puede faltar Pues bueno Ahí está Eh, estas dos figuras Fueron las que iniciaron todo En la, en esto Del coleccionismo de Transformers Y pues técnicamente Pertenecen a la misma época Ya que este molde Es un repintado Del Thundercracker De Cybertron Pero eso es algo Que vamos a comentar Un poquito más En su respectiva review Y pues bueno Las aplicaciones de pintura Que tienen este modo Eh, son pocas Eh, si lo vemos Desde esta perspectiva Se ve muy bien Aquí podemos ver Todo este detalle Pintado Aquí podemos ver La cabina Con, con este Con este ¿Qué sería? Un celeste metalizado Se ve muy bien Aquí también tenemos Este dorado Aquí podemos ver Las luces Y en las ruedas Están pintadas Pero fuera del frente Ya cuando empezamos A verlo por los lados Las aplicaciones de pintura Ya empiezan a disminuir Y ya para la parte De atrás del vehículo Pues no tiene Absolutamente nada Eh, aquí podemos verlo Por la parte de abajo Pues ahí se ve Ahí se ve a Hot Shot Pues hecho bola Y pues esta figura Es una figura Bastante simple Y es normal Es de los Legends Que iniciaron todo Técnicamente Eh, estas fueron Las figuras Con las que Hasbro Buscaba que Todos tuvieran Una oportunidad De conseguir a sus A sus personajes favoritos A un precio Relativamente Económico Bueno En esa época Si era bastante económico Un Legends Actualmente pues Eh, ustedes pueden ver Los precios De los Corys Pues bueno Esto creo que costaba ¿Qué? ¿Cinco dólares? Algo así No me acuerdo muy bien Eh, una característica Que tiene esta figura Es que ustedes pueden Desplegar estos alerones Que pues bueno Aquí está un poco difícil De sacar el alerón De aquí Y pues bueno Este En la serie Y en el clase Deluxe Esto se desplegaba Con la Cyber Llave Aquí está el mecanismo Moldeado Pero pues No sirve Realmente Simplemente está ahí Y pues Con esto Hot Shot Se volvió más rápido O así Era como lo recuerdo En este momento No tengo mis Eh, recuerdos Claros De Transformers Cyber Drone Pues bueno Aquí lo podemos ver Están de un plástico Naranja Y pues No hay mucho detalle Realmente Y pues bueno Pasemos A la transformación De esta figura Para ir Al modo Robot Transformarlo Es muy fácil Simplemente Extienden Toda la parte De atrás Separan Lo que vendrían A ser las piernas Hacen esto Hacia los lados Que vendrían A ser las puertas Separan el frente Del vehículo Extienden esto Lo rotan Y listo Es una transformación Muy simple Es un Clash of Legends Principalmente Los Clash of Legends De esta época Son muy Muy simples Y pues Aquí lo pueden ver En modo Robot Salen muchos detalles Y en modo Robot Pues está prácticamente Toda la pintura Aquí pueden ver Lo que vendría a ser El torso Las manos Aquí podemos ver Lo que vendrían a ser Los puños Pueden ver más detalle Moldeado Y de aplicaciones De pintura Algo muy bueno Es que Esto está pintado O sea Los vidrios Están pintados En ambos lados En ciertas figuras Simplemente Pues pintan Los vidrios Este De un lado Y pues Del otro Quedan sin pintar Como por ejemplo Aquí pueden ver Que esto está pintado Pero por aquí Ya no lo está Y pues bueno Aquí lo pueden ver Pueden ver el detalle De la cara Y pues sí Ya se le ha caído Un poco de pintura Y es normal Yo jugué bastante Con esta figura Junto con Starscream Entonces Pues es normal Que se haya Ya desgastado Con los años Pero a pesar de todo Pues bueno Aún se mantiene Bastante sólido En cuanto a lo que Vendría a ser La posibilidad Los brazos Giran 360 grados Limitados Principalmente Por esta parte De aquí Esta parte De aquí Pues digamos Que podría ser Otro punto De articulación Pues realmente No Esto es más que nada Por la transformación Pero bueno Si quieren Esa es una opción Las piernas Se pueden hacer Hacia adelante No se pueden hacer Hacia atrás Pueden rotar esto Y ya tiene más Arrango Pero pues Ya eso arruina Lo que vendría a ser La mochila Y la estética De la figura Como tal En el deluxe Esta pieza Este Se puede hacer Hacia atrás Sin tener que mover Todo esto Pero Este es un Legends Entonces Eso no lo tiene No tiene posibilidad En lo que vendrían A ser las rodillas En figuras modernas Este tipo de transformaciones Pues aún así Dejan opción Para la rodilla Pero en este caso No Los pies Son creo que Lo peor De esta figura Porque como ven Es simplemente Un cuadrito Y pues Si funcionan Generalmente Estos pueden ponerlo Aquí en una pose Más o menos Y pues Se llega a mantener De pie Aunque Se vuelve Bastante inestable En cuanto a los brazos Por este lado Se ven Bastante mal Ahí Intentaron moldear El puño Y pues Se quedaron Como a medio camino No sé qué pasó Esto está pintado Esto no Esto no lo pintaron Esto tiene un montón De huecos El puño está ahí Pero No sé Qué onda con esto No sé qué pasó aquí Porque dejaron Esto así Pudieron haber Cortado esta parte Y así Que quede un puño Más definido Aquí pueden ver Lo que vendrían A ser Estos cañoncitos Que tienen En los brazos Nuevamente Otra referencia A Hot Rod Ya que pues Bueno La inspiración Para hacer a Hot Shot Es Bumblebee Y también Este Hot Rod Y un poco De cheater Tiene un poco De cheater En cuanto a Cómo se va desarrollando El personaje A lo largo de la serie Pero Bueno Vamos al tema De Las comparativas Y pues bueno Aquí tengo Starscream También Tengo Impactor Que lo tengo cerca Porque Esta figura de Impactor La conseguí el año pasado Entonces Este Pues Me gusta tenerlo Cerca Además de que Me costó mucho Conseguir ese Impactor Aquí tenemos A un Legends Moderno Este De la trilogía De Prime Wars Que Los mejores Legends Son en definitiva Los de la trilogía De Prime Wars Tiene muy buen Detalle moldeado Buenas aplicaciones De pintura Buena posibilidad Son geniales Y algo que me gustó Mucho De la época De Titans Return Es que pues Las cabinas Son funcionales También Porque no puede Faltar Aquí está La figurita De Lego Pues bueno Vamos a sacar Aquí a estos Vamos a quitar Impactor Vamos a quitar A Beachcomber Y la figurita De Lego Pues bueno Estos dos Han estado Luchando Durante años Y Algo Curioso Es que A pesar De De los años Aún se mantienen Bastante bien Son figuras Bastante Sólidas Y eso es algo Que se agradece Ahora Ya llegando Al punto final Este Recomendable La verdad Es que No sé Es una figura Que está Bonito Lo puedes ver Y decir Está bonito Pero No es como Que sea La figura Que todos Van a querer Tener en sus Colecciones Porque A ver Es un Legends Y el detalle Moldeado De aplicaciones De pintura Principalmente De los Legends De esta época Es bastante Simple Pero Si lo encuentran Barato Y les gusta Esta figura Pues Si Sería bastante Recomendable Aunque Actualmente Es un tanto Complicado Conseguir Este molde Inclusive La versión Este Original Del molde Es Bastante Complicado O por lo menos Yo No he vuelto A ver Este Este molde En ninguna De sus versiones Porque sacaron Varias versiones De este molde Está el Original Este Repintado Está Un Red Alert Hay un Bumblebee Este molde Se usó Bastante Y creo Y creo A mi parecer Este Es el mejor Uso Del molde Distribuyeron Muy bien Las aplicaciones De pintura A diferencia De los otros Que pues Está más o menos Inclusive Este quedó Mucho mejor En comparación Con el Uso original Que se le dio Porque El primer Hot Shot De Cybertron No era muy bueno En cuanto a aplicaciones De pintura Este Se quedaba Muy A medias Con respecto a eso Pero bueno En general Una figura Que me gusta Como dije Fue el que inició Junto con Starscream En la colección Y le tengo Bastante cariño Y bueno Sin nada más Que agregar Nos vemos En un próximo Video Hasta la siguiente Y cortamos ¡Gracias!